hola que tal amigos del youtube bienvenidos al canal y el día de hoy les voy a grabar el primer vídeo a 4k en el canal estamos aquí en un parque en las bueno aquí en texas andamos en un parque y estoy grabando ahorita 4k y aquí tengo aquí tengo al manny jr conmigo manny jr go para allá para que te grabe papi go 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 míralo hey say hi come on dónde vas come on si estamos grabando ahorita a 4k el vídeo lo voy a hacer un poquito corto nomás para mostrarles lo que sea la calidad que tiene el galaxy nota 5 esto es a 4k y este si estamos aquí grabando vamos a caminar un poco y ok no sé cuánto tiempo se va a tardar en subir este vídeo por lo mismo que es la calidad 4k bien un poquito de agua es un parquecito este que está aquí y este está muy hermoso el parque ay perfecto listo donde da la luz es donde se mira mejor miren al manny jr allá manny jr hey say hi bien perfecto un saludo a todos muchas gracias por el apoyo y no olviden dejar su like pongan sus comentarios y suscríbanse say bye bye chao chao